Hola Ok, pasamos con la respuesta, con la respuesta, con las preguntas y respuestas Bueno, Jesús Ramos nos dice, ¿Puedo hacer la primera pregunta? No Alejandro Sesuelo también nos dice, ¿Por qué eres raro? ¿Por qué eres raro? ¿Por qué eres raro? Yo no soy raro, neta Vamos con la pregunta ¿Te juntas con esto? La, la, la ¿Te juntas con personas nuevas para tener más suscriptores? Belén Listeriano nos dice eso Ok, y yo no me junto con el, con, con, con este Sí, sí estoy Te habla el vato que, el que te haces suscribir Ah, sí es cierto Eh, ¿Qué onda? Ah, ¿Qué onda? Ah, sí quieres, una buena amistad ¿Quieres dar al siguiente paso, amigo? Ok, suscríbete a mi canal que es que me gusta el de Klein y dale al like Ok, bye No es cierto Pero bueno, ya dije, ¿Qué prefieres? ¿Una hamburguesa que sepa mierda o una mierda que sepa hamburguesa? Eh... ¿Tú qué prefieres? Ah, está de claro Ok, ¿Y por qué? No sé, la mitad de la hamburguesa Que se haga caca Y la mitad de la caca que se haga hamburguesa Eh... Eh... No voy a la siguiente pregunta Ariel Alberto nos dice, ¿Cuándo sacas el libro? Buiguita real Voy a sacar un libro que se llama Luna de Plutón y Buiguita no real Te voy a saludar, ¿Por qué amo tanto a la Daniela como tú amas a la María? No sé, ¿Cada quien sus gustos o no? Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta José Ramos nos dice, ¿Por qué te hicieras a KPM? No sé Entonces, José Ramos nos vuelve a preguntar, ¿Por qué cortaste con la mecanica? ¿Qué te importa? Jesús Ramos, ¿Sabes qué es el que es el que es el que es el que es la tantequilla? No ¿Tú sabes? Ah, bueno José Ramos nos dice, ¿Puedo tomar una foto contigo? Sí, cuando quieras, pero que no sea otra cosa José Ramos nos dice, ¿Por qué la fama te cambió? ¿Tu juego favorito? ¿Y qué ves en una persona? La fama no me ha cambiado, así que yo no soy famoso, yo no me he conseguido famoso Yo no me he conseguido famoso, así que mi juego favorito es... Mike Mike Bueno, ¿Cómo el tercero? ¿El segundo? El segundo no sé cuál es ¿Qué ves en una persona? Eh, ¿Tú qué ves en una persona? Una persona Pero ¿Por qué? O sea, ¿Qué le ves a la persona en otra persona cuando estás con una persona? Una persona Oh, yo también Tengo un sueño ¿Qué es tener un sueño? Tengo un sueño ¿Qué es? Tengo un sueño Eh, Santiago Salazar no voy a decir, yo o una Ah, bueno, perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás guapo? Está muy guapo, un saludo a ti que te amo Hola Ya, o sea, a un hombre le gusta No sé, es que la belleza hace lo No sé, aquí no Pasemos al siguiente pregunta Eh, Pablo Caracos dice ¿Cuándo te pagan? ¿Qué sientes cuando en la calle te piden una foto o autógrafo? ¿Cuándo vas a hacer una conversación con tus fans? ¿Cuándo vas a hacer una conversación con tus fans? ¿Cuándo vas a hacer una conversación con tus fans? ¿Cuándo vas a hacer una conversación? ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Este, este también tiene peluche? ¿Este también tiene peluche? Sí, sí Ah, él no, él ¿Qué? ¡Quítate! No No Si encuentran a este amigo No sé si a mí Podría, podría Podría, podría Sí, te pregunta por favor Soledad Muñoz ¿Por qué tienes amigos que hacen preguntas patéticas? Eh... No sé, eh, son amigos, cada quien tiene su pregunta y yo... Sí, esta soledad que tengo, no sé, se siente solo Ok Eh, así sonaban los amigos Pero cada pregunta no es patética Es un punto ¿Quién te pregunta? José Ramón dice ¿Cuál es tu respuesta para tener trato sub? Pues, es seguir, seguir subiendo videos, editándolos, todos feos, horribles pa' todo Pero aún así Ya hice tres puentes, Fuerza ¿Ya grabando? Sí, estoy grabando Pero, si estoy viendo videos y así A alguna gente le gusta la editación, lo cackeado Algunas no Pero nada, le hay por lástima nomás Pero sí Es poco avanzado subiendo videos y así, siete segundos o poco ¿Cuál fue la última vez que jugaste Minecraft? Enrique Ramírez Ayer, ayer lo jugué, perdí en todas Cubito Pero vamos por la siguiente pregunta Enrique Ramírez nos vuelve a preguntar ¿Quién es que Ladder no se baña? No, no se baña No se baña No se baña, neta Lo siento todavía si estás viendo este video, pero Cada persona está cerca, hueles a sudor Según lo que yo me bañé Siguiente pregunta, por favor Cuando el dueño Murillo nos dice Minecraft o Minecraft 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 o Minecraft 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 Siguiente pregunta, por favor Berlina Scarlett nos dice ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Siguiente pregunta, por favor Siguiente pregunta, por favor Kese Ramón nos vuelve a preguntar ¿Por qué abandonaste el KPM Creo? ¿Quién? Real No sé, no sé qué es Explicármelo en los comentarios, por favor Siguiente pregunta Power Rangers Verde nos pregunta ¿Puedes hacer la última pregunta? No Siguiente pregunta Ok, ya se acabaron Ya no sé qué Bueno, espero que les haya gustado El pregunta y respuesta número uno para YouTube ¿Y algo que quiera hacer por ti? No, pues nada Que mire, andamos vendiendo aquí Estamos vendiendo vasos De buena calidad Están trozadas Están trozadas Están trozadas por aquí Pero... Pero debe sirve para tomar Esta está tomando soda Es que... Es un promo Bueno, andamos vendiendo disco, película Tenemos la de... Cacetico A ver, perdón Me traje de vacaciones Bueno, pues quería promocionar mi canal Ah, no, pues... Poder para mi canal, ¿verdad? Bueno, que... Lo voy a dejar los... En los comentarios Lo voy a dejar los comentarios Lo voy a dejar... Lo voy a dejar... Lo voy a dejar... El canal de mi amigo Negrón de aquí Para que se suscriban Para que me atrapan la cara Y para que se suscriban Y pues... Eso es todo Yo soy Bordate Clem Y eso sí Yo creo que las respuestas Número uno Para YouTube Bye